Publica hoy Patricia de las Heras, de Vox, lo que le ocurrió la primera vez que se encontró con Ábalos en una comisión en el Congreso de los Diputados, hace ya unos cuatro años por lo menos, cuando Ábalos la llamó a la diputada de Vox mafiosa. Escuchen. Todo está. Todos hemos pasado por eso. No hay ningún problema. Usted me dirá que este tono es paternal, ya me lo dijo el señor Lorito una vez, pero el paternal no es mafioso. Ese quizá a lo mejor usted lo conoce más que yo. Yo conozco el paternal. Muchas gracias. Pero esto no es todo. La diputada de Vox por Málaga, Patricia Rueda, el 26 de febrero de 2020, hace cuatro años, advirtió de este tal Coldo cuando cargó a Patricia Rueda contra el Gobierno, precisamente por nombrar a este tal Coldo García como consejero de Renfe y preguntaba a Patricia Rueda qué cualificación tiene. Bueno, vean lo que pasó en el Congreso aquel día. Gracias, señora Presidente. ¿Qué cualificación tiene el señor Coldo García Izaguirre para haber sido nombrado consejero de Renfe y Mercancias? Señor Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias, Presidenta. Señora Rueda, como no puede ser de otra forma, el nombramiento que usted me comenta se realizó de acuerdo con la legalidad vigente. Señora Rueda. Gracias. Retórica. Del señor Coldo García conocemos que fue chofer y guardaespaldas del señor Ábalos y que el señor Sánchez en 2014 lo describió como guerrillero de grandes dimensiones, quizás en virtud del historial salpicado de conflictos. También sabemos que es persona de confianza del señor Ábalos, tanto que lo llevó en su coche y parece ser que incluso dio instrucciones a funcionarios y personal de seguridad del aeropuerto la noche en la que Delsi Rodríguez estuvo en Madrid. Recordemos. Señora que tiene prohibido transitar en territorio español. Cuando el Partido Socialista gobierna, los españoles pierden puestos de empleo, padecen subida de impuestos y creación de nuevos impuestos, se producen casos de corrupción como los seres de Andalucía y se instalan en la mentira y en la demagogia. Gobierno progresista, gobierno oportunista. Oportunista que además actúa como agencia de colocación con puestos remunerados con el dinero de todos los españoles. No solo el señor García, también su mujer. Y no hablo de la suya, señor Ábalos, que también su mujer, su suegro, sino la mujer del señor García, quien a su vez tiene un sueldo público en el ministerio que usted dirige. Y bueno, para rematar la faena, pues aquí tenemos a Pepa Millán hoy en la rueda de prensa de Vox, pues diciendo lo que van a oír a continuación y espero que lo escuchen hasta el final porque es muy interesante. El primer punto del día, caso de corrupción en el Partido Socialista. Menuda novedad, ¿no? Como todos ustedes saben, se encuentra inmerso en un caso de corrupción que salpica a varios ministerios y a dos gobiernos autonómicos. Esto, desde luego, no es una excepción en el historial de un partido que, si se caracteriza por algo, ha sido por copar las instituciones y servirse de ellas en su propio beneficio. Y ahora que esta trama ha salido a la luz, pues pretenden hacernos creer a los españoles que un asesor, el hombre de confianza de Ábalos, es el único responsable y el único beneficiado de una serie de contratos que supusieron el desembolso de decenas de millones de euros. Quieren engañarnos haciéndonos creer que estos contratos que se firmaron con varios ministerios del Partido Socialista, que se firmaron con dos comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, no tienen nada que ver con el Partido Socialista. Y que un solo hombre, alguien como Coldo, consiguió engañar a todo un gobierno y a dos gobiernos autonómicos para embolsarse millones de euros en mitad de una pandemia. Alguien que pasa de ser portero de un prostíbulo a consejero de Adif. La evolución natural, vaya. Porque hay que recordar que en el peor momento para los españoles, que fue durante la pandemia, parece ser que fue el mejor momento para el Partido Socialista, que se lucraba a costa de la necesidad de la gente. Porque mientras nos encerraban a todos, mientras nos prohibían ver a nuestras familias, mientras había gente que estaba muriendo sola, mientras los sanitarios tenían que utilizar bolsas de basura porque no tenían equipos de protección, pues resulta que el Partido Socialista se lucraba. Ya se lucraron de la necesidad de los españoles en otros momentos. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Andalucía, donde ya se lucraron de los parados andaluces. Y es que esto es la historia de siempre del Partido Socialista. Donde era consejera, por cierto, la señora María Jesús Montero, que ha salido diciendo, yo sé lo que haría. Bueno, pues la señora María Jesús Montero, mientras surgía todo esto de los seres, ella era consejera de Hacienda. Y no solamente no se fue, sino que ahí sigue. Ahora es ministra de Hacienda. Porque aquí, en el Partido Socialista, cuanto peor lo hace, pues parece ser que más méritos acumula uno para que te otorguen cargos de relevancia. Y esto nos vuelve a recordar también en manos de quién estamos. En manos de quién está la Administración en España. ¿Cuántos porteros de prostíbulos hay más en las empresas públicas españolas? Y esto es solamente la punta del iceberg. Queremos saber quién se ha beneficiado realmente de esas comisiones, quiénes dieron las órdenes para cerrar esos contratos, cuáles son los nombres de los involucrados y por qué Sánchez tenía en tanta estima al principal cabecilla de la operación. Porque hay que recordar que Sánchez fue con su mujer al cumpleaños de Ábalo celebrado por Coldo. Sánchez decía de Coldo que era un referente en la militancia del Partido Socialista, que era un referente en la lucha contra las políticas de la derecha. O sea, que conocerlo lo conocía bastante bien. Si pretenden hacernos creer que aquí los únicos responsables son Ábalos y su mano derecha Coldo, pues nos toman por tontos, la verdad. Por cierto, extraño concepto, el de la responsabilidad y la ética dentro del Partido Socialista. Porque si nos introducimos en las mentes de los miembros del Partido Socialista, resulta que Ábalos todavía no está investigado. Y sin embargo, ya le van a pedir responsabilidades políticas y le están pidiendo la dimisión. Porque, claro, aquí hay que depurar responsabilidades políticas, hay que dar ejemplo. Y, mientras tanto, se reúnen y hablan todos los días con un profugo de la justicia para ver en qué términos quiere el señor Puigdemont que se redacte su propia amnistía. La corrupción no es solamente económica, también es política. Y en esto el Partido Socialista es el número uno. Que ahora vayan de honrados los mismos socialistas, que rebajaron la malversación, por cierto, de seis a cuatro años, que suprimieron la sedición, que indultaron a golpistas, que han pedido el indulto para los responsables de lo ERE, el PSOE del Tito Berni. Ese es el PSOE. Que ahora vayan de honrados pidiendo o queriendo reducir esta causa a una sola persona, pues la verdad que es de chiste. Nosotros preguntamos por esos contratos durante el año 2020 al Gobierno. Y la respuesta fue que la empresa de mascarillas del caso Coldo, que no es el caso Coldo. Esto es el caso PSOE. Con varios ministerios implicados y con dos gobiernos regionales del Partido Socialista, esto no es el caso Coldo. Esto es la historia interminable del Partido Socialista, la de siempre. Nosotros preguntamos por esos contratos y nos dijeron que esta empresa cumplía todos los requisitos para ser contratada. Durante los peores meses de los últimos años había miembros del Partido Socialista lucrándose gracias a un material sanitario que, además, en el caso de Baleares, lo compraron por seis veces el precio superior al del resto de mascarillas. Que, por cierto, están en un almacén, gran parte de ellas todavía, a día de hoy, sin utilizar en Baleares. Y nosotros queremos llegar hasta el final de este asunto y por eso pedimos la comparecencia de Marlaska, de Salvador Illa, de la presidenta Armengol y del ministro Ángel Víctor Torres, que fue, en aquel momento, presidente de Canarias, uno de los gobiernos que contrató a esta empresa. Y, además, solicitaremos ser acusación popular en este caso. El dinero de todos los españoles es sagrado y pedimos que aquellos que especulan con las necesidades de los españoles, especialmente en los momentos más difíciles, carguen con las consecuencias. ¿A qué achacan tantos viajes del presidente del gobierno Pedro Sánchez a Marruecos? Tantas cesiones. Lo otro día conocíamos que el gobierno le va a dar 45.000 millones de euros al país vecino. Y también hay algunas fuentes que lo relacionan también con el caso Koldo, con supuestos negocios que han recogido algunos diarios internacionales de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. ¿Cómo lo ven en Vox? Gracias. Con Marruecos, lo vimos con el Sáhara. Movimientos inexplicables, también en detrimento de España, como hemos visto, por ejemplo, esas ayudas millonarias al campo en Marruecos, esa ayuda concreta para la plantación de olivos en Marruecos, ese cambio de postura que ha supuesto el enfrentamiento con otros países que siempre han sido aliados de España y sin ninguna explicación por parte del gobierno de Sánchez. Creemos que Marruecos debe tener información muy suculenta o muy interesante de Sánchez para que haga todo eso sin ningún tipo de explicación, con lo cual nosotros es evidente que no sabemos el por qué, eso lo tendrá que explicar Sánchez, pero sí es muy evidente que aquí ha habido una serie de movimientos absolutamente inexplicables. Entonces, eso lo tendrán que preguntar a él. Nosotros ya lo hemos preguntado con escaso éxito, por cierto, porque aquí el gobierno más transparente de la historia pues resulta que no tiene ningún interés en explicar a los españoles en qué consisten esos movimientos, sobre todo cuando está perjudicando tan gravemente a España y a nuestros intereses, no solamente los intereses de España como nación en el mundo, sino también directamente a nuestros productores, a nuestros trabajadores, como estamos viendo en el caso de la agricultura. Algo deberán de tener para que Marruecos utilice a su propia población como elemento de presión contra España, como vimos en el año 2021, cuando engañó a sus propios ciudadanos y los lanzó a la frontera con España. Y a base de presionar, y el gobierno de España a base de ceder, pues se va manteniendo una relación cuyos detalles desconocemos. Sí, buenos días, portavoz. Por un lado, quería saber su valoración sobre una información que adelanta Cadenacer, que es que al parecer Ábalos no está dispuesto o no va a abandonar su escaño, lo que no está muy claro es si va a permanecer en el Grupo Socialista o va al Grupo Mixto, como valora que parece ser que Ábalos va a retener su escaño. Y por otra parte... Y en cuanto a la dimisión de Ábalos, es que aquí lo que tiene que hacer el Partido Socialista es dimitir en bloque, porque de verdad reducir una trama de corrupción semejante a la persona de Ábalos o a la persona de Coldo es reírse de la gente, que volvemos a lo mismo. Es decir, ¿esta persona es capaz de engañar a todo un gobierno? ¿Es capaz de engañar a dos gobiernos autonómicos sin que nadie lo supiera? ¿La mano derecha de Ábalos, que ha sido uno de los artífices de Sánchez como secretario general del Partido Socialista? Si lo que tienen que hacer es irse. Es que estamos hablando de un gobierno que rebajó la malversación, que indultó a los golpistas, que suprimió la sedición, que hace las leyes a la medida de los criminales, que todavía no sabemos cuántos miembros del Partido Socialista hay implicados en el caso del Tito Berni. Es que eso es el PSOE, el PSOE de los aéreos, el PSOE de los prostíbulos, de la cocaína, con el dinero de los parados. Es que el PSOE acumula muchos motivos para dimitir en bloque. Además de la amnistía, por supuesto, de sus pactos con los etarras, de los cambios de posición en la política internacional, del empobrecimiento al que están sometiendo a todos los españoles. Con lo cual, es anecdótico al lado de todo lo que lleva acumulado el Partido Socialista. Y tiene que dimitir Ábalos y tiene que dimitir todo el Gobierno. Es que, ¿en manos de quién estamos? ¿Cuántos porteros de prostíbulos hay más en las empresas públicas? Es que, claro, así se da cuenta uno de cómo funciona la Administración del Estado, ¿no? ¿En manos de quién estamos? Lo que tienen que hacer es dimitir. Dar explicaciones, dimitir y que se vayan a su casa a hacer, no sé, lo que les apetezca, ¿no? Tienen gustos muy variados dentro del Partido Socialista. ¡Gracias!